Hola, yo soy el doctor Andrés Zadek y esto es Mitos y Realidades. Mito o realidad que los fumadores corren más riesgo de padecer enfermedades de la garganta. Esto es una absoluta realidad. El tabaco lastima la mucosa, daña todas las estructuras y puede promover enfermedades desde infecciones hasta cáncer. Mito o realidad que masticar chicle después de un viaje largo ayuda a destapar el oído. Masticar es una de las actividades que abren la trompa de eustaquio. Por lo tanto, es una realidad que masticar chicle abra la trompa de eustaquio y destapa el oído después de un cambio de presión como carretera o avión. Mito o realidad que el cigarro produce pérdida del olfato. El cigarro va cambiando el recubrimiento interno de la nariz, por ende va dañando el olfato. Mito o realidad que la pérdida de audición solamente se asocia a los adultos mayores. Es un mito. La pérdida de audición puede ser por muchas patologías, inclusive desde el nacimiento, pacientes jóvenes o la edad misma que va dañando la audición. Mito o realidad que la sinusitis está ligada a la migraña. Esta es una realidad. Si bien no todos los que tienen migraña tienen sinusitis, sí es común que una sinusitis desate migraña en aquellos pacientes. Por lo tanto, hay que atenderla. Y regresamos a Sale el Sol.